Pero Durán, ¿todavía estás aquí? A ver si vas a perder el avión. No, qué va, todavía tengo tiempo. Lo malo es que cuando llegue a Londres no voy a poder pasar por el hotel y voy a tener que hacer las entrevistas con la mochila a cuestas. A mí no me importaría con tal de meterme entre las bambalinas de Ger. Si por mí fuera Vicky... Ya, que lo vas a pasar muy bien. Venga, buen viaje. Gracias. Bueno, thank you, ¿no? Para ir practicando un poco. Diego, qué bien que te encuentro. Toma, es el teléfono de mi cuñado. Está en Londres y se hospeda en el hotel Myflower. Marta, no voy a tener tiempo de hacer mucha vida social, gracias. Es piloto. Va a colarte en su avión para que puedas volver mañana. ¿Me lo estás diciendo a serio? Lo que pasa es que tendrás que madrugar porque el avión sale a primerísima hora de la mañana. Pero si ya nos lo miró y me dijo que no quedaban billetes. Viajarás con él en cabina, en uno de los transportines. A ver, no es lo más cómodo, pero al menos llegarás a tiempo para tu cita de mañana. Bueno, no sé cómo agradecértelo. No, no tiene importancia. Ahora estoy en dudas contigo. Ya me lo pagarás. Buen viaje. Gracias. Adiós. Buen viaje. Amén. Amén. Gracias por ver el video.